Muy buenos días, un saludo cordial a toda la comunidad que nos oye y nos ve a través de nuestra emisora Cerro Azul Estéreo y Tampaisa TV. Un saludo también al equipo técnico que hoy nos acompaña como cada ocho días, a Farán Mestrá y Miguel Jaramillo. Gracias a ellos por acompañarnos y por hacer posible que lleguemos a sus hogares con las noticias del deporte, la recreación y la actividad física en nuestro municipio, en este programa Yarumal Vive el Deporte. Un saludo al compañero Hernán, buenos días. Buenos días Javier y buenos días a todo el equipo técnico de Cerro Azul, a Tampaisa TV y a nuestra compañera Valentina que nos ha acompañado hoy. Sí, hoy nos acompaña Valentina, vamos a hablar con ella ahorita en un momento, todo el tema de recreación en nuestro municipio y lo que se nos viene para estos días. Pero antes vamos a hablar un poco de nuestra selección de fútbol para que la comunidad se entere cómo nos quedó el partido en el municipio de Ituango el pasado domingo, hace cuatro días. Entonces, ¿cómo quedó este partido Hernán de nuestra selección? En Ituango el encuentro quedó 2-1, ganando Terumal. Continuamos como primeros del grupo. Un partido planteado por el profe Alfredo, con buena disposición de todos los jugadores para este encuentro que se vivió en el municipio de Ituango. Sí, señor, y continuamos entonces como lo estás diciendo, como en cabeza del grupo. Sí, señor. Bueno, esos son los buenos resultados. Esperamos ya que dan solamente dos fechas de esta primera ronda, la ronda de todos contra todos, ¿cierto? Y se nos viene este domingo, aquí de locales, contra el municipio de Don Matías. Eso era este domingo en nuestro estadio municipal a las 4 de la tarde, de acuerdo a lo que me dice el entrenador, Alfredo Rúa. Sí, Javier, y un partido que se debe respetar la casa, que hay que ganar, ya que el encuentro de Diana y Don Matías se perdió, ese partido es el único que ha perdido Yarumal. Es el único partido, sí, es el único partido que hemos perdido en esta ronda, de todos contra todos, y que obviamente pues esperamos que tengamos un muy buen resultado acá, aparte de eso pues para avianzar también el liderato en el grupo. Bueno, y vamos a tener también, vamos a hablar un poco también de la final de los Juegos Departamentales, que se nos viene del 5 al 18 de diciembre. Sí, Javier, la delegación yarumaleña que estará partiendo hacia el municipio de Itagüí a esta final departamental, los Juegos Olímpicos de los Antioqueños, así se llama, así le llaman pues desde hace muchos años los Juegos Olímpicos de los Antioqueños, y es que se va a hacer esta vez en el área metropolitana. ¿Itagüí? Sí, en Itagüí sí, Javier, ya una vez estuvimos en unos Juegos en el municipio de Sabaneta, y cada deporte pues se repartió por distintos municipios del área metropolitana, había algunos en Envigado, otros en La Estrella y otros en el municipio de Caldas. Sí, al parecer en esta ocasión pues van a estar todos centralizados en el mismo municipio de Itagüí, estamos a la espera pues como de la programación para saber si van a dividir esas fechas de conjunto individuales, como se ha hecho anteriormente, ¿cierto? Sí, lo más probable, como siempre, se ha dividido una semana para los Juegos de conjunto, y otra semana para los individuales, también esos Juegos son atractivos por su parte inaugural, siempre es un evento grande, y también la parte de exhaustura de estos Juegos se hacen con grandes artistas, como una vez estuvo en el municipio de Apartado, y hasta llevaron a Suso allá para tirar caja. Sí, ese es un evento de los, digamos de los grandes, que hace Indeporte, y se dice de los grandes porque son los mayores de las categorías de los diferentes torneos que tiene el ente departamental, pero grandes también porque es donde más gente se moviliza, más deportistas, entonces eso se hace una fiesta del deporte bastante numerosa. Así que entonces nos estaremos encontrando allá con todas las delegaciones del departamento, vamos a tener representación en atletismo, desde Yarumalco es con atletismo, natación, downhill, ciclismo, vamos a tener también balonmano, vamos a tener ajedrez, obviamente, así que tenemos una muy buena delegación, más o menos en un promedio de 80, 90 deportistas que van desde nuestro municipio a representarnos allá en estos Juegos. Bueno, y ya hablando del tema de la actividad física, hablemos un poco de actividad física que también sigue moviéndose todo este tiempo para que la comunidad continúe asistiendo los lunes y miércoles a los aeróbicos que continúan durante toda esta temporada y hasta mediados de diciembre, entonces vamos a tener aeróbicos continuamente a veces en estos días como normalmente lo venimos haciendo durante este año. ¿Qué tenemos entonces además para este inicio ya de casi Navidad? Bueno Javier, y para el 5 de diciembre, desde la parte de la coordinación de actividad física se tiene una rumba aeróbica navideña, Navidad, el 5 de diciembre a las 7 de la noche en el Coliseo para que todas las personas que les gusta hacer los aeróbicos se animen, asistan el 5 de diciembre al Coliseo del Café, lleven su gorrito navideño, toda su hidratación, toda su ropa cómoda para realizar la gran rumba aeróbica que con esto se estará dando como clausura ya a toda la parte de actividad física de nuestro Inder. Sí, ya con eso vamos a ir dando el cierre a esta parte, como lo decís, de actividad física y pues sí, la invitación es para que precisamente como es a inicios, a principios de la Navidad, del mes de diciembre, entonces para que lleven su gorrito y hagamos una fiesta navideña con esa rumba aeróbica. Así que invitados pues entonces para el 5 de diciembre, 7 de la noche. Bueno, y también tenemos una muy, muy buena programación de recreación, desde la coordinación de recreación, por eso hoy nos acompaña Valentina Yepes. Ella es monitora de recreación, muy activa en todo lo que hemos venido hablando durante este año con la programación acá en el área urbana y rural. Así que Valentina, buenos días. Buenos días para todos, para toda la comunidad yarumaleña. Claro que sí, este domingo 20 de noviembre tenemos la recreovía, el cual desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde va a estar abierto ese espacio en la avenida donde los niños pueden llevar la bicicleta, el monopatín o demás elementos o si no tienen nada igual pueden ir y disfrutar de diversos juegos que se colocan en la calle. Bueno, eso es entonces, repitamos, el domingo. El domingo. A las 10, a partir de las 10 de la mañana. Está abierta, o más bien, va a estar cerrada la avenida para que puedan estar nuestros niños. Es una invitación, la hemos venido haciendo, el clima no se ha prestado mucho porque generalmente nos llueve en esos domingos, entonces a veces toca cancelar la actividad, sobre todo en estos últimos días que ha sido muy lluvioso. Pero esperamos que como se ha comportado esta semana, que ha estado la mañana sobre todo muy bonita, como el día de hoy, un día soleado, esperamos que este domingo también nos acompañe ese buen clima y podamos hacer esta actividad que es para la familia, invitando a las familias que vayan. Así es, para todas las familias. Bueno. Eso pues, en respecto a la recreovía que se nos presenta, entonces nos presenta el Inderial. Por favor, la invitación es para que a los transportadores, a los dueños de vehículos, taxistas, motociclistas, para que nos colaboren también allá cuando cerremos la vía. Solamente se cierra, es un tramo nomás, desde la calle 15, o sea, la avenida Semisiones, hasta el Volga solamente, ¿cierto, Valentina? Sí, señor. Para que podamos, de alguna manera, pues, brindar estos espacios a nuestros niños y jóvenes, a la familia, a los adultos también, adultos mayores que nos acompañan en estas actividades y, no, pues, evitemos accidentes de alguna manera. Por eso les pedimos esa colaboración a todos los conductores de diferentes vehículos y nos colaboren y utilicen las vías alternas, siendo pues que no cerramos sino ese pedacito nomás para no interferir mucho también en todo el movimiento vehicular. Bueno, ¿qué más tenemos, Valentina? Bueno, tenemos las vacaciones de final de año, el cual, en este momento están abiertas las inscripciones hasta el 25 de noviembre para que inscriban los niños desde los 7 a los 12 años y puedan participar de este espacio que es para ellos, el cual durante 7 días tenemos diferentes actividades que esperamos, pues, que se inscriban mucho y participen de estas actividades, el cual si de pronto están interesados en inscribir los niños, deben de llevar una copia del FOSIGA, una copia de la tarjeta de identidad y un consentimiento que nosotros les estaremos enviando por vía WhatsApp. A ver, para que la gente comprenda bien cómo es lo de la documentación. A ver, entonces, deben llevar dos documentos, ¿cierto? Tres documentos. Tres. Fotocopia de la documentación, del documento de identidad. Del documento de identidad. Del niño, ¿cierto? Del niño o la niña que se inscriba. Del FOSIGA, o sea, la EPS, donde muestra que el estatuto... Un certificado de la EPS. El certificado de la EPS lo brinda, obviamente, la EPS, sea que lo bajen por internet, o sea que lo soliciten en su EPS, o por internet, pone en Google FOSIGA y con el número de documento del niño pueden bajar ese documento, que es un certificado que se encuentra activo en cualquiera de las EPS. Entonces, con excepción de que sea magisterio o de las fuerzas militares, policía o ejército, entonces ellos sí tienen que solicitarlo directamente a cada una de esas entidades, ¿cierto? O sea, el ejército, la policía o el magisterio para los que son profesores. Entonces, para que quede claro que en internet es más difícil o no lo bajan pues directamente del FOSIGA. Entonces, para que ellos tengan pues como claridad con esta documentación. Y también anexarle un consentimiento que nosotros les enviamos vía WhatsApp. Bueno, entonces son tres documentos. Copia del documento de identidad del niño o la niña. Copia del certificado de salud que se encuentra afiliado a una EPS, cualquiera que sea, sea del régimen subsidiado o contributivo. Y el consentimiento informado, diligenciado y firmado. ¿Ese es? ¿Son los documentos? Muy bien. Eso tienen que hacerlos llegar al… A la oficina del Coliseo, que está ubicada en el Coliseo. Bueno, allá en la Secretaría del Coliseo o en la Promotoría de Deportes lo pueden dejar. En un sobrecito con nombre de la mamá y un número de teléfono donde lo podemos contactar después. Bueno, estas vacaciones recreativas, bueno, las últimas que tuvimos tuvieron una gran, gran acogida. Hemos tenido pues una gran participación de niños y niñas. Más de 200 niños fueron en la última, ¿cierto? Así es. Entonces esperamos inclusive superar este número en estas vacaciones recreativas, así que a motivarse. ¿Cómo va a estar esa programación? A ver, contanos un poquito. Bueno, cabe también destacar que las vacaciones son… Invita a la Administración Municipal, Salud Pública y el Industrial pues que encabeza esta programación. Bueno, tenemos desde el lunes a domingo la programación, el cual el lunes pues se da la bienvenida a la aventura, donde conocemos los niños, formamos los grupos y se hace un carrusel de bienvenida para ellos. El día martes tiene por nombre El Artista que hay en mí, donde toda la imaginación de los niños, la creatividad, se pone en práctica. El miércoles tenemos habilidades comunicativas. Este se va a llevar en la terminal Citrayar, donde va a haber también un carrusel con diversas actividades. El jueves es diversión al aire libre, donde nos vamos a desplazar en una caminata. Arriba al preventorio. ¿El encuentro es dónde? En el parque. Ok. Al igual, toda esta programación también se las hacemos llegar a cada uno de los padres, para que sepan dónde van a estar los niños, dónde van a participar. El viernes es Viernes Locochón, donde nos vamos a encontrar en el Coliseo. El sábado, fiesta de colores. Y el domingo cerramos esta semana de mucha diversión con la Recreovía Vacacional, donde vamos a tener otra Recreovía y esperamos contar con toda la participación de los niños de las vacaciones recreativas. Bueno, esta va a ser la programación de todo lo que tiene que ver con las vacaciones recreativas. Va a estar de verdad muy diversa, con bastantes actividades, diferentes actividades. Y con mucha, mucha creatividad y va a dar mucha diversión, sobre todo, para que nuestros niños y niñas se lo disfruten al máximo. Van a ser, yo creo que también va a ser las vacaciones recreativas más largas, ¿cierto? Van a ser desde el 28. Desde el 28 al 4. Desde el lunes a domingo. Desde el lunes hasta el domingo las vacaciones recreativas, para que se lo disfruten, participen. Recuerden que tienen hasta el día de 25, ¿cierto? Sí, señor. Para la descripción. Entonces, para que hagamos parte de estas vacaciones recreativas que les está ofreciendo el Instituto del Deporte y la Recreación de Yarumal, el Hospital San Juan de Dios de Yarumal, con salud pública. Y, obviamente, la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Miguel Ángel Peláez Henao. ¿Hay algún contacto donde se pueda comunicar la gente, donde puedan pedir información? Claro que sí. Les voy a regalar dos números donde nos pueden llamar o escribir. 317-347-69-84 Y el otro, 314-643-4813 Muy bien. Estos son los números telefónicos en los que se pueden comunicar para pedir información o para solicitar los documentos, sobre todo el consentimiento informado. Y ya la documentación como tal, si la deben entregar de manera física. Así que, pueden comunicarse estos números telefónicos. ¿Los repetimos, por favor? Claro que sí. 317-347-69-84 Muy bien. Bueno, estas, entonces, estas actividades de recreación, ya también para el cierre del año, ocho días de diversión para nuestros niños y niñas, desde los, a la edad, ¿dijimos la edad? ¿Qué edad es? Desde los 7 a los 12 años. De 7 a 12 años. Entonces, para que tengamos en cuenta e inscribamos a nuestros niños y niñas. Bueno, muchas gracias a Valentina por acompañarnos. Vamos, vamos de igual manera cerrando en estas vacaciones, ya para vacaciones de diciembre, también continuamos con las actividades normales de recreación en los barrios y en las veredas, ¿cierto? Se viene en ese, pues en diciembre, dos semanas, visitando los barrios, llevando diversión, celebrando la Navidad con los niños de los diferentes barrios. Gracias, para que estemos pendientes también de esta programación que les estaremos haciendo saber a través de nuestra red social, de Facebook, del INDERYAL, la programación en qué barrio vamos a estar o a hacer presencia del INDERYAL con esta coordinación de recreación en el mes de diciembre, celebrando la Navidad con nosotros. Bueno, Valentina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por esta información para la comunidad. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y esperar que se inscriban, que no dejemos para el último momento la inscripción de las vacaciones, ya que los cupos son muy limitados a veces, entonces esperamos que todos se inscriban, todos los niños participen de estas vacaciones recreativas y de la recreovía. Muy bien, bueno, y continuamos Hernán, tenemos más información del ámbito deportivo, ¿qué tenemos? Bueno, Javier, hay un programa muy interesante, muy bajano que tiene Indeportes Antioquia y es Talentos Antioquia. En esta ocasión, por varios días estuvieron visitando algunos municipios del departamento y de esos municipios escogieron los mejores jugadores de baloncesto para formar una selección norte y bajo Cauca. Esta selección se va a concentrar en próximos días en el municipio de San Jerónimo, allá van a llevar estos 10 jugadores, los que van a tener un campamento de entrenamiento allá con los profes de baloncesto de Indeportes Antioquia. Esta selección está, como lo dije ahorita, está conformada por 10 jugadores de los distintos municipios del departamento. Hay jugadores de Caucasia, de Santa Rosa de Osos, de Don Matías, de Gómez Plata, San Pedro de los Milagros, Nechi, Zaragoza y Yarumal. Entonces, es un programa interesante que viene realizando Indeportes Antioquia, que esperamos que también lo hagan con otros deportes y se conformen estos sesos seleccionados de norte y bajo Cauca. ¿Tenemos de Yarumal algún seleccionado en esta convocatoria? Sí, Javier, en esta convocatoria está el joven Samuel Patiño Osorio, jugador de baloncesto de selección Yarumal. Ha pasado por las distintas categorías que maneja el profesor Duván Torres. Es un muchacho que está, por eso está en esta selección, está proyectado para ser un excelente deportista en esta modalidad de baloncesto. Samuel Patiño Osorio, entonces estará en próximos días con todos estos demás deportistas en el municipio de San Jerónimo, esta concentración de la selección norte y bajo Cauca. Además, tendrán, estarán en, tendrán pues toda la alimentación, el hospedaje, todo realizado pues por Indeportes. Ah, bueno, al ente municipal le corresponde ahí apoyar obviamente, pues deben llegar allá. Entonces el ente municipal, el Inderial, es el quien facilita el transporte o los viáticos para que nuestro deportista, y creo que el entrenador o un acompañante pueda ir a este encuentro. Una felicitación al compañero, al deportista Samuel, Samuel Patiño, quien fue seleccionado entonces para ser parte de esta selección del norte y bajo Cauca. Y obviamente el ayuntante seguramente estará representándonos en el torneo de Indeportes Antioquia a nivel departamental. Felicitaciones a él, a su entrenador también, por estos son logros que se van dando para nuestro municipio, nuestros deportistas. Muy bien, continuando también con un evento especial que ya se ha vuelto, digamos, institucional cada año. Bueno, tenemos próximamente el evento del Orgullo Dorado. ¿De qué se trata este evento, Valentina? Bueno, el Orgullo Dorado es un evento donde se resalta el compromiso, la labor, el esfuerzo de los deportistas yarumaleños, haciéndoles un reconocimiento especial por toda la dedicación y todo el esmero que le ponen a su deporte. Este es un evento, como lo dije ahorita, que se viene haciendo cada año, como lo acaba de decir Valentina, es un reconocimiento a esa labor deportiva o no solo deportistas, sino también de líderes del deporte o que tienen que ver con la promoción del deporte en nuestro municipio. Así que está la comunidad cordialmente invitada que nos acompañe este día. ¿Cómo va a ser entonces? ¿A qué día? ¿A qué horas? ¿Dónde? El día es el lunes 28 a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura. Están todos cordialmente invitados para que apoyemos a estos deportistas que están nominados, en esas, o los entrenadores o dirigentes deportivos. Muy bien, esa es la invitación entonces para el Orgullo Dorado. Entonces, para que vamos cerrando ya este programa, el tiempo no alcanza, la verdad, con toda esta información que tenemos. Continuamos entonces la invitación para que la gente participe de todas nuestras actividades, tanto deportivas, recreativas, como de actividad física, que ofrece el Instituto del Deporte y la Recreación de Yarumal. Y aquí tenemos una información también especial de la Universidad de Antioquia. Cuéntenos, Hernán, para que vamos cerrando. Bueno, sí, Javier, también para la comunidad. Nos invitamos a toda la parte cultural que tiene la Universidad de Antioquia. Hoy, a las 7 de la noche, tenemos los conciertos didácticos en la sede Norte. Entonces, nuestro invitado especial es Juan Camilo Ugarte Tapasco, estudiante de la Facultad de Ciencias de Arte de la Universidad de Antioquia. Es un concierto de piano que siempre se viene haciendo en nuestra sede y en algunas de las otras sedes. Entonces, para que la comunidad esté atenta hoy a las 7 de la noche y asistan a la sede Norte a este concierto didáctico de piano. Bueno, muy bien, y ya para despedirnos entonces agradeciendo a nuestra invitada Valentina, Valentina Yepes, obviamente a equipo técnico, a Miguel Jaramillo y a Fran Mestra. Un saludo muy especial a Don Elkin Mestra, estar por allá escuchándonos. Y ya para despedirnos, repito la invitación para que participen de todos nuestros eventos en el Instituto del Deporte y la Recreación de Yarmal. Y nos vemos dentro de 8 días, nos escuchamos también dentro de 8 días en este programa que vamos a tener sorpresas acá, algunos invitados especiales, así que para que estén pendientes el próximo jueves a esta misma hora. Y en este programa que se llama Yarmal vive el deporte.